Para convertir a fracción mixta podemos aplicar el método de la división o también el método directo que es así. El que está debajo 5 multiplicado con qué número me acerco al de arriba. 5 por 8, 40. Se pasó, le bajas a 7. 5 por 7, 35. El 7 que hemos encontrado viene como la parte entera. El que está debajo sigue debajo y de 35 para 38 falta 3 y viene arriba. ¡Listo!